Hola, buenos días. Soy Alejandro Jiménez Serrano, el director del proyecto Kubet el-Jahua, el proyecto de excavación de la Universidad de Jaén en el sur de Egipto. Kubet el-Jahua fue la necrópolis donde se enterraron los gobernadores de Elefantina a finales del III milenio y principios del II milenio, esto es, desde finales de la VI dinastía hasta finales de la XII dinastía. Kubet el-Jahua es una de las necrópolis más importantes de Egipto, ya que en ellas se han encontrado una gran cantidad de biografías que nos hablan sobre aspectos muy importantes en las relaciones de Egipto y Nubia. De hecho, si no tuviéramos estas inscripciones, solo conoceríamos, solo podríamos reconstruir la historia de la Baja Nubia y del Nilo Central a partir de la cultura material, es decir, a partir de los restos arqueológicos. En Kubet el-Jahua aterrizamos porque estábamos fascinados con la idea de poder excavar con una metodología moderna las tumbas de los que gobernaron la provincia más al sur de Egipto y ver si realmente esta provincia fue el caldo de cultivo para nuevas ideas gracias a la mezcla de productos, ideas y personas que podían arribar desde el sur de África, desde el interior de África hasta el sur de Egipto. Esa mezcla podría ser un crisol en el que se creasen nuevos elementos culturales. Con esa idea aterrizamos en 2008 en Kubet el-Jahua y decidimos excavar un grupo de tumbas que jamás se habían terminado de excavar o no se habían excavado completamente, como eran las tumbas de la doce dinastía. Las tumbas anteriores sí que habían recibido la atención por parte de otros investigadores que nos precedieron, ya que la mayor parte de las biografías que conocemos datan de esa época. Por lo tanto, era una época mucho más fértil y con mayores posibilidades que las que se dejaron sin trabajar, que son las que nosotros nos hemos encontrado. Al comenzar a excavar la tumba 33, que se había descubierto a finales del siglo XIX y que nadie quiso excavar porque había sido incendiada a finales del siglo V antes de Cristo, y por lo tanto era muy incómoda y desagradable de excavar, pues al volcar todo nuestro esfuerzo allí durante diez años, la tumba 33 nos recompensó con el descubrimiento de hasta seis cámaras intactas. Entre ellas algunas estaban intactas desde los enterramientos originales de finales de la dinastía XII. Así pudimos ver cara a cara al gobernador Hekay III, una mujer que probablemente fuera su esposa, como era Gaut Anuket II, un tal sacerdote Gema y una de las cámaras exteriores, uno de los enterramientos exteriores donde encontramos el magnífico enterramiento de Sarenput, el joven. Bien, gracias a todo esto nos pudimos ir dando cuenta que muchas de las tumbas que estaban abiertas para el turismo en realidad nunca se habían terminado de excavar. Así pues decidimos excavar la tumba de Sarenput II, que probablemente fue el bisabuelo de los ocupantes de la 33 y que, aunque había sido saqueada en la antigüedad, pues nos ha proporcionado materiales bastante interesantes para compararlos con la 33. Enseguidamente decidimos comenzar la excavación de la tumba 36, que es donde fue enterrado Sarenput I, el que inicia ese linaje durante la XII dinastía. Y es en lo que estamos ahora, porque nos ha sorprendido el gran número de pozos que tiene, en total tiene nueve, hemos excavado por ahora dos, y tenemos el principal a medias. Digamos que nos ha sorprendido porque estimamos que nos quedan entre cinco y seis años para poder terminar la excavación de ese gran pozo, y es que está ofreciendo, arrojando muchísimo material de épocas posteriores, y tenemos que llegar a los niveles originales, donde fue enterrado el gobernador Sarenput I. Una de las características principales de las tumbas en Kubeteljawa es que, en su mayor parte, fueron reutilizadas en épocas posteriores, por gente que no tenía nada que ver con los gobernadores. Así, por ejemplo, Kubeteljawa deja de ser necrópolis de gobernadores a finales de la XII dinastía, por lo que sabemos ahora, y es utilizada por los funcionarios de menor rango de comienzos del Reino Nuevo. Tiene pequeñas ocupaciones a finales de la XII dinastía, y luego una gran recupación por parte de personajes que podríamos denominar que realizaban profesiones liberales durante el tercer período intermedio, baja época principalmente. Es decir, siglo VI y V a.C. En este sentido, hemos tenido la suerte de encontrar hasta tres cámaras intactas llenas de ataúdes con gente que vivió durante la baja época, incluso llegamos hasta el período persa, y nos está arrojando una gran información sobre cuáles eran las condiciones de vida de estas personas, que generalmente no suelen ser tan estudiadas o no han sido tan estudiadas como los grandes personajes de la administración. En lo que respecta a todo lo descubierto, estamos en el proceso de publicación, de estudio. En muchos casos, de hecho, la última campaña, que lamentablemente no hemos podido finalizar por los peligros que ofrecía ya el coronavirus, tanto en España como en Egipto, se ha dedicado al estudio de materiales. Sí que podemos anunciar que pretendemos, si las condiciones son positivas, que después del verano inauguraremos una exposición en el Museo Nubio de Asuán en el que exhibiremos 300 piezas de prácticamente todos los enterramientos intactos que hemos descubierto. En realidad, no todo va a estar allí, porque en la última campaña arqueológica, o más arqueológica, que fue la que desarrollamos en octubre, noviembre de 2019, tuvimos la suerte de encontrar algo que todavía no podemos anunciar porque lo tiene que hacer el Ministerio de Antigüedades y tenemos que coordinarnos con ellos para ver cuándo es el mejor momento para anunciarlo. Pero ya digo que la arqueología española va a tener muy buenas noticias en los próximos meses. Y es que Copeta el Hawa, como suelo decir, nos ha permitido disfrutar de todo un completo pasaje de lo que es la arqueología egipcia, de la cultura material egipcia antigua, desde finales del Reino Antiguo hasta la época ya casi grecorromana. Tenemos un amplio espectro de toda esa cultura material y la verdad que sigue ofreciéndonos más sorpresas cada día. Y ello no hace sino aumentar nuestros deseos de poder continuar trabajando allí y poder transmitir al final ese conocimiento a vosotros, porque al final la ciencia la hacemos por vosotros. Espero que esta pequeña charla os haya motivado para visitar Copeta el Hawa y aprender un poco más sobre el papel de los habitantes de la primera catarrata durante la época fanálica. Muchas gracias y feliz cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!